Y sean bienvenidos a Afición Escarlada, antes de comenzar no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca, ahora si comenzamos Si falta menos, se viene lo más lindo, como lo charlamos con los chicos, se viene un partido decisivo, lo sabemos, nos estamos preparando para eso así que vamos a ir a la cancha de Tigre a hacer un buen partido y ojalá que el domingo a las 9 de la noche estemos entrando en una lilla Si, total, como siempre, como siempre lo dije, el grupo entrena bien, se prepara para dejar todo el fin de semana así que nada, creo que va a ser un lindo partido, como te digo, ellos tienen por ahí un poco más de presión porque son locales se calificaron mejor posicionados, así que creo que va a ser un lindo partido para disputarlo y nos estamos preparando para eso ojalá que, como te digo, siga siendo la estadística así, afavorable a nosotros y podamos obtener un resultado positivo que es lo que todos queremos No, es un equipo que maneja bien la pelota, sabemos que cuando no la tiene le cuesta mucho tiene jugadores de buen pie, así que bueno, nada, tratar de hacer nuestro partido, nuestra forma y como te digo, tratar de ser punzante yo, Michael, cuando se incorpore, Rubén, que somos los encargados en el ataque de generar esperemos estar fino y poder lastimar Sí, tienen baja, pero bueno, es un equipo muy amplio, un plantel muy amplio que tienen mucho recambio sale uno y entra otro que es mejor así que nada, como te digo, eso por ahí quedará en ellos nosotros vamos a hacer nuestro partido, nuestra forma, como te digo y a ganar, que es lo que queremos el equipo ha ido repuntando, ha ido mejorando en muchos aspectos tenemos que seguir mejorando pero bueno, son instancias que ya no tenés margen de error porque los equipos no te perdonan así que bueno, como te digo, primero el domingo Dios mediante entremos en una liguilla y después veremos ¡Gracias! ¡Gracias!